El día 15 de abril, siendo las 6.30 de la tarde, se realizó una reunión de los peregrinos de las varas a Talpa de Allende, Jalisco, para los preparativos que se realizó el día de hoy, donde hizo presencia gente de diferentes comunidades cercanas del pueblo de las varas y mucho más. Además, se dio la confirmación de las personas que darán los alimentos como son. Desayuno en Fortuna de Vallejo, Raquel Gaitán, conocida como La Cocha. En Tebelchía, se donaron dos puercos. Quienes los donaron fueron el Oquillo y el señor Taurino. El desayuno, Potrero de Arriba, Manuel Navarro, Estrada y Familia. La comida, en Estancia de Landeros, el joven Antonio Castellanos Márquez. En el Atajo, el diputado Francisco Monroy dará el desayuno y en la comida, en el mismo lugar de Atajo, Gloria Núñez. El señor Estiridón Bañuelos dará el desayuno en Talpa de Allende, Jalisco, como Boti Castellanos donando las tortillas, donde se hizo una comitiva para buscar a la señora presidenta municipal, Alicia Monroy Isola, para ver con qué nos podía apoyar. Y además, al director de fiscales, donde el señor Ismael Samaniega apoyará para regalar películas para la realización de la filmación de la película, donde hubo muchos comentarios de muchas personas. Aquí los comentarios son... Poderles ayudar y sobre todo contribuir a algo que yo sé que es, aparte de noble, que ustedes van con una devoción, que de todo corazón lo que quieren hacer siempre es llegar y dar gracias a la Virgen por todo lo que les da y todo lo que nos da. Entonces yo me uno a su devoción, ya en cómo lo hagamos, en qué lo hagamos y no nada más con el desayuno. También puedo ver algo más, en lo que yo les puedo ayudar, también con todo mucho lento. ¿Vale? ¿Les parece? Gracias. La cooperación de todos ustedes, los conté yo y mi compañero Ricardo me confirmó, son 1,033.50 de la cooperación de la danza. Vamos a ver una danza y el que nos va a recuperar, lo que sea su voluntad, y este, no sé si estará ya pronto, si le podemos dar, si le podemos dar un poquito, en Tevechía a la gente que no ha cooperado, se va a recuperar, se va a recuperar la cachucha. Pues esa de Colima que pasa el amigo Mareño, todos los peregrinos se levantan a la misma hora y dicen una oración, primeramente dándole gracias a Dios y a la Madre que amanecieron, dicen una pequeña oración para iniciar a caminar juntos. Y aquí no, nosotros desgraciadamente no, nos levantamos y hábamos, quédese quien se quede. Eso es una cosa que ojalá, ojalá empezáramos con esa bonita tradición, levantarnos todos, juntarnos y darle gracias a Dios que amanecimos y que nos pide en ese nuevo caminar de ese nuevo día. Y otra cosa, quiero darle las gracias al señor diputado, por sus buenos corazones, por su buena participación. Yo, como dijo mi compadre, yo no lo conocía más que él. Que Dios lo guarde y le dé paz. Y gracias por su participación y aquí estamos. Únicamente le doy las gracias. Y ojalá hiciéramos eso, doña Beatriz. Amanecer con vida a todos y darle gracias a Dios, una pequeña oración y háblos. Y gracias por su participación y darle gracias a Dios. Y benefits de fallarle a nuestra madre. Porque si no vamos a ira a entusorrear o a pistear y a darle al desorden, pues mejor no es que no vaya. O mejor no. Yo siento que le da mucho respeto porque no nomás es uno solo, a todos. A todos, como que no se refleje que los peregrinos de la Madra llegan a cabo si esto es un desorden, no decir otra palabra. entonces bueno que también el comité se encargue de hablar con aquellas personas que si están excediéndose de tomadera o algo así bueno sabes que a lo que venemos es esto si quieres pues agarra tu camino si no te vas a desequilibrar se me hace una bonita participación también que diga bueno cierto hombre de la misa del buen viaje de ahí lo que se lo que se espera de la bendición pero de ahí en cada paraje también como estaban diciendo bueno una oración y todos adelante es cierto que unos adelante y otros atrás pero hay unos que no pueden caminar el mismo paso pero todos ir en la misma secuencia y bueno esa es una observación pues de que yo el poco tiempo que yo he estado participando si lo he notado y la otra porque lo que dicen si hay hermandad entre el grupo que va con fe porque yo aquí ya he hecho muchos amigos aquí están muchos presentes que antes pues no les hablaban ni los conocía se puede decir hasta mismo entonces a mí me da gusto entonces a mí me da gusto pues que siga esta tradición porque esto nos vamos a ir nosotros de aquí va a seguir siendo porque el amor a nuestra madre siempre va a prevalecer entonces a mí me da gusto como dice bueno que haya participación a muchos niveles ya a lo que se está pretendiendo entonces otra de las recomendaciones para que camina porque en la primera ocasión que yo fui yo me apoyé demasiado en la siguiente yo leyendo viendo lo que hacen los de maratón que se venden los pies entonces a mí me funcionó el año pasado por lo que se dio no pudimos ir pero yo a algunas personas le di la recomendación y véndanse los pies igual un ventaje que se hace arriba en talón y a todo y verán que si funciona o sea son detallitos otra lleven sueros lleven sueros en polvo el que va deshidratándose es chile son cuestiones que también eso ayuda para rehidratarse rehidratarse y seguir en el caminaje entonces si es bueno esa recomendación que vaya preparado que vaya con su bule de agua en su mochila para no estar no estar viendo a ver donde está el camión del agua o la camioneta entonces son detallitos que también hay que ir diciéndole a los que a los que a veces van nuevos también bueno hay mucha gente que a veces no viene a las acusiones pero ya estando ahí porque ahorita la persona que vino de Compostela dice que va a traer más gente de allá que viendo la película se emocionaron para participar en este peregrinar bueno así como de Sacualpan del Paso de las Palmas todo el Tachomo también ya hay gente que ahí yo en la vivería me han dicho no vamos a ir no porque a uno lo ve también a veces no estamos puestos si Dios quiere y no puede en la vida ahí vamos a estar entonces son detalles de que todos vayamos con esa disciplina también de peregrinar eso sí es lo que digo como ustedes también como estar al frente de esto el momento que uno lo va a estar legando así que así no es la cosa amigo Francisco Pancho Monroy diputado te hemos visto participar con los peregrinos por primera vez y una respuesta de excelencia te lo damos peregrino la bienvenida muchas gracias al contrario agradecido por la invitación fíjate no me había tocado que me hiciera parte de esto de esto tan bonito que es la creencia no nada más de un grupo sino de una comunidad de un pueblo que va con mucha fe y que va esa fe los hace caminar y peregrinar durante varios días para ir a darle gracias a la vida de tal parte algo que es noble algo que es digno de reconocer por el esfuerzo que hacen no nada más por el trayecto sino por toda la organización todo lo que conlleva esto créeme que es muy importante porque la religión sea cual sea la religión debe de servir para unir a la gente para unir a los pueblos para que sea un motivo de felicidad de regocijo y es lo que veo que aquí se ha logrado con esta peregrinación que me dicen ya tiene mucho tiempo llevándose a cabo y que importante que importante que continúen con esa tradición y lo mejor que importante y que agradecido estoy porque ya me hayan hecho parte diputado vas a aportar escuchamos alimentos una comida ¿verdad? con todo gusto fíjate que lo poquito que podamos aportar un servidor lo hace de todo corazón y con mucho gusto porque es para la gente que va con y que la fe es la que los mueve hacer algo como cumplir una manda como cumplir un sacrificio tan enorme como es el de ir caminando hasta talpa pero bueno lo importante no es lo que podamos dar lo importante es formar parte de lo que se logra aunque pues agradecerte mucho por tu presencia gracias reportando para motivareño jorge areña la que nos va a dar no es lo que nos va a dar no es lo que nos va a dar